Una carta del director del anterior rastro municipal de Querétaro, Francisco Ramírez Velásquez, dirigida al entonces secretario de Servicios Públicos Municipales, Gerardo Hernández Camacho, revela que el rastro corre el riesgo de perder su certificación TIF definitivamente. En dicho documento, solicita al exsecretario de Gestión de más de 7 millones de pesos para cubrir los gastos que generan las condiciones impuestas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación. A no perder así la certificación TIF, informó José Luis Sainz Guerrero, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. El secretario dio lectura al documento en cuestión de que el exdirector del rastro envió. Recibo un cordial saludo, asimismo solicito de su intervención y su valiosa colaboración y apoyo con la finalidad de que la mayor veredad posible se gestionen los recursos indispensables al presupuesto autorizado de esta dirección por el ejercicio fiscal 2015 por un monto de 7 millones 439 mil 456 pesos, con los cuales se podrá garantizar la continuidad en el servicio de sacrificio. De acuerdo con José Luis Sainz, este monto es una aproximación de lo que puede necesitarse para no perder la certificación. Sin embargo, la nueva administración deberá hacer un estudio en el que se determine la cantidad requerida realmente. En caso de que la certificación TIF del rastro municipal fuera retirada, alrededor de 70 productores se verían afectados no solo por la falta de garantía y calidad, sino porque reciben un subsidio por parte de la Zagarpa. Con información de Mariana Villalobos e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín Querétaro.